Vimos el video, hay muchas cosas que se tienen que rescatar, que se tienen que seguir haciendo, que tenemos que fortalecer y prepararnos también en lo mental, porque el tema es de que tenemos que crear más oportunidades de gol, pero para eso al final tenemos que tener la decisión de ir y buscar el acurrival. Hemos trabajado en esta semana para esto y esperemos que el lunes se refleje. Bueno, sí, yo creo que los equipos que al final no tuvieron una buena participación, un buen torneo, siempre está esta situación de tratar de revertir luego la situación. No es fácil, sobre todo en un campeonato en donde está muy marcado las diferencias en el sentido de los niveles. Sin embargo, creo que en este caso el León por ahí con una forma, con una estructura, con un estilo que tratamos de implementar. Bueno, pues esperemos revertir esto, ¿no? Y con respecto a las de Ciudad Juárez, bueno, vi el partido, pues un equipo luchón, un equipo que no deja pelota por perdida, pero que también, bueno, pues tiene sus deficiencias y, bueno, pues trataremos de aprovecharlas para tratar de conseguir nuestro primer triunfo en la liga. Bueno, yo te voy a ser sincero, tengo ya un mes y medio trabajando con ellas. Obviamente las incrustaciones que se han hecho, bueno, pues se han hecho en base a una historía y, bueno, junto con la directiva y con el cuerpo técnico, bueno, pues decidimos quedarnos con las jugadoras con las que hoy cuenta el plantel. Seguimos en la búsqueda de tratar de, primero de potencializar en base a que crezcan individualmente en lo técnico, en lo táctico. Y, bueno, haciendo un análisis ahorita con el plantel que tenemos, creo que es un equipo para pelear, para luchar y yo creo que para dar satisfacciones, ¿no? Bueno, si bien me falta todavía a mí, en lo personal, conocer un poquito más de la liga, irme adentrando en los tiempos, momentos y muchas situaciones que a veces en la femenina son atípicos, pero que poco a poco me tengo que ir empapando de ellos para poder también, pues yo tener un mejor desempeño y de esta manera también tener un mejor análisis y, pues llevar un poquito más potencial a este equipo. Gracias.